¡Bombo! 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 Vienen a platicarnos quién, quién les importa con esa piel canela las hermanas Rodríguez. Que se quede el infinito sin estreñas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arcoíris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Ey! Que se quede el infinito sin estreñas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arcoíris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y 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 nadie más que tú. Me importas tú, y 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 nadie más que tú. ¡Bravo! Las hermanas Rodríguez, que se llaman... María de Los Ángeles... Y precisamente la canela es un agregado que no puede faltar en el chocolate y el mule en este país. Sí, la canela es uno de los ingredientes que mayor sabor les da. Un sabor muy característico. Muy rico. Al cafecito de olla con su canela, su piloncillo. Ah, qué rico cae cuando hace frío, sobre todo. Al café capuchino también le ponen espolvoreado arriba, también. Los licuados. Un licuado de plátano, fresa, mango, mamey, que no lleve su toquecito de canela, no es licuado. Oye, al arroz con leche. Es cierto. También. Los esquimos también llevan su toque de canelita. Cuando están bien espumosos, no más le echas ahí. Al dulce que hagas ya sea de tejocote, de lo que quieras, con su canela. Lo malo es que ahora hay química y tiene un sabor, sí, fácil de diferenciar. Sí, sí, la canela tiene un sabor muy diferente y resalta ese sabor en cualquier alimento. Y la que no es canela, canela, no le da ese toque. Ha de ser por eso la diferencia de colores. La canela fuerte, la que sí sabe, es roja, es café rojizo, así. Y hay una canela que es así como color bellecita un poquito y que no sabe a canela, la verdad. Es que están trayendo algunos productos de China que resultan muy baratos. Y aquí nosotros los teníamos de calidad genuina. Pruebas algunos chiles y ya no tienen ni el picor ni el sabor del original. Y la canela, como dice Esther, te da coraje porque te tiene que hacer llorar de tan picosa. Oye, había un dulce, yo me acuerdo que había un dulce como de canela y como picada. Ajá, sí. Todavía. Sin ser desagradable. No, 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 Esther, ni gustaba mucho. Yo creo que lo que dice es el chocolate, la canela y la vainilla ya los han sustituido por sabores artificiales. De veras que ya también en algunas cosas dice sabor a vainilla, más no es vainilla natural. Mira que ya viene siempre el ponche con su canelita y... Ay, qué rico. Para el frío. Además es muy nutritivo el ponche, tiene todos los frutos de la época que es lo que hay que aprovechar. Sí, hay dos características que han desaparecido también, no son tan comunes como antes. El ponche así y la ensalada de Nochebuena. Ay, otra delicia. Con sus cacahuatitos. O sea, a mí me encanta tronar los cacahuates cuando estás comiendo la ensalada de Betabel, deliciosa. Y las canelitas. ¿Cuáles? Yo recuerdo una señora que llamaba Demesia, que ponía un jabón con su olla y tenía alcohol y pasaba a los señores una canelita. Ah, sí, con té. Ajá, a 20 centavos el jarrito. El jarrito. Ajá. Oye, es lo que sale en las películas, ¿no? Que salen de una borrachera, vienen cayéndose y les da frío y van a las canelitas, ¿no? A tomarse su té con piquete. Ay, déme un café con piquete. Yo ya bien sé que todavía no ando cuete. Doña Merced. Doña Meche. Se acabaron también esos puestos populares en las banquetas con un mechón petrolero. Y nada más vendían café o té de hojas. Pero es que cuando vendes así algo de alcohol, así de clandestino, porque luego no tienes permiso, pues luego, luego llegan a pedirte tu cuota y tu... O sea, y entonces a veces ya no es conveniente, o sea, ya no te conviene porque pagas más de lo que ganas. Gracias. Qué lástima que todos esos toques característicos de la gran ciudad fueran perdiéndose. Ajá. Sí. Híjole. La modernidad, antes el aroma a café tempranito en las casas era tradicional, ahora ya de todos sabores y colores te lo venden en un frasquito, además sacas la cuchara. Yo me acuerdo que en la casa de mi abuela siempre había una jarra de peltre y en el piquito tenía como que hoyitos para que el grano del café y olía eso delicioso. ¿Cómo ya sabías tú que ya era hora de tomar el café? Porque ya era hora de irse a dormir. Oye, de esas canelas que dicen que venden las señoras, que de ahí viene la palabra té por ocho, ¿no? Que porque decían tres por diez, tres por nueve y ya se le ocurre, tres por ocho y ya no se le entendía que me daban té por ocho, té por ocho. Es que antes no había tantos surtidos de vino, ¿no? Antes no había esas cosas. Había, pues, el tequila nada más y la canelita. Aguardiente. Y ahora, pues, antes de la hora... Aguardiente. Sí. O sea, que ha dado todo eso atrás porque ya la gente, no, que este, que vino y que con esto. Y bueno, todas las caneleras, pues, pues, ya no están. Gracias.